Pero en medio de todo este horror, estas mujeres confirman que la bondad existe y que puede ser infinita. Escuchemos y creemos más conciencia y más empatía con el que está al lado. Con ese del cual no conocemos su historia, con ese del cual no conocemos sus luchas, con ese del cual no conocemos su camino. Me daba a casa y lloraba, lloraba, yo por demás le daba llorar a las demás. Ay, claro. Y digo, ay, Dios mío, le faltó comida para darse a las demás sientes. Que van sin hogares. Pero al ver que ya su tobillo, ya nada más quedó el pellejo así y en agua, el tren le tumbó todo esto. Ya más quedaron los pellejos así. Mis queridos, mis queridos, ¿qué más? Espero que lo estén pasando súper bien. Gracias por haberle dado click y acompañarme a ver el siguiente video que ustedes, ya lo sé, ya lo sé, me lo habían recomendado hace un buen de tiempo, hace un montón de tiempo. Pero les voy a decir una cosa, les voy a decir, les voy a revelar una verdad. Resulta y pasa que yo ya más o menos sé por dónde va la cosa. Yo más o menos sé por dónde va la vaina. Y esto es un tema que me parece muy fuerte. Miren, yo soy la mujer, soy fuerte para unas cosas, pero soy muy sensible para otras. O sea, yo soy de las que veo un video de un perrito sufriendo y lloro. Yo sé quiénes son de mi equipo, alcen la mano. Y este tipo de videos del sufrimiento de los demás me generan de verdad demasiada emoción. Y el título y el tema, pues más o menos lo conozco, no he visto este video. Pero sé que es un tema fuerte de afrontar. Yo soy migrante en los Estados Unidos. Vine porque mi mamá se casó con un mexicano y así resultamos viviendo aquí. Sin embargo, yo llegué, como dicen por acá, por la puerta grande. Vine con la posibilidad de tener una visa, así que no sufrí de las mismas injusticias que viven otros migrantes, tanto como sufren para llegar acá durante el camino como lo que tienen que vivir después de haber llegado. Sin embargo, mi esposo, que es mexicano migrante que llegó a este país hace 17 años, él me ha contado sus historias de primera mano, desde cruzar por el desierto, cruzar toda esta odisea de la frontera, de cómo los transportan, de cómo llegan, de las condiciones de la vida, de las injusticias, del trabajo duro, de no tener la posibilidad de tener un trabajo que les permita tener lo básico, sin obviamente ningún beneficio, con horarios durísimos, sin vacaciones, con un mal pago, en horarios absurdos, bueno, todo esto que les estoy diciendo. Entonces es un tema que a mí a nivel personal me duele, porque siento que todos vivimos en un mismo planeta, Tierra, somos humanos y tenemos el mismo color de sangre, así que tocar este tema me parece fuerte. Es una realidad, tenemos que afrontarla, pero nos recuerda el camino que como humanos tenemos que vivir para continuar en igualdad de condiciones. En fin, vamos a hacerle, estaba por ahí viendo otro videíto en el que me emocioné, dije, no, pues ya, dejémoslo fluir, que fluya la emoción, que sea lo que tenga que ser. Así que, mis queridos, ustedes siéntense, acomódense y aprendamos, escuchemos y creemos más conciencia y más empatía con el que está al lado, con ese del cual no conocemos su historia, con ese del cual no conocemos sus luchas, con ese del cual no conocemos su camino. Entonces, hagámosle, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita en todas mis redes sociales, Alexa López Col, así de sencillito, me ayudan un montón. Si comparten para que también el algoritmo, pues coloque el video más frecuente, para que más personas pues lo vean, a eso me refiero. Sin más, nos fuimos. Hagámosle porque esto pinta buenísimo, triste, pero pues es una información importante. Hoy les vamos a contar una historia de crueldad. El título, el título, se me iba olvidando el título. Las patronas, tender una mano al migrante. Este ha sido justamente el nombre que le han dado a estas mujeres que ayudan a los migrantes que emprenden el camino hacia los Estados Unidos americanos y el sueño americano, entre comillas. Y de bondad, de injusticia y de generosidad. Aquí en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, México, donde palpamos una de las realidades más dolorosas y al mismo tiempo más inspiradoras que desde que inició Fuerza Latina hemos encontrado. Aquí llegamos en busca de las patronas, un grupo de mujeres que se despierta desde hace 25 años cada día de su vida, sin ningún fin de semana de descanso y sin ninguna retribución material, a preparar de comer para los miles de inmigrantes que se aventuran en el Tren de la Muerte. La bestia, como también es conocido este tren, transporta mercancía desde la frontera sur que limita con Centroamérica hasta la frontera norte de México. Pero desde hace décadas, lleva en su lomo a miles de inmigrantes que sueñan con sacar a su familia de la violencia que carcome poblados de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala o simplemente hombres y mujeres que sueñan con el mal llamado sueño americano. Mal llamado, muy cierto. En su historial de fatalidades, la bestia registra muertes masivas por descarrilamiento, miles de mutilados que caen de sus techos, violaciones de mujeres desaparecidos y secuestrados por bandas criminales que someten a los migrantes. Pero en medio de todo este horror, estas mujeres confirman que la bondad existe y que puede ser infinita. Norma, mientras comenzamos esta entrevista, escucho a unas mujeres cocinar en una cocina grande, bellísima, que tienen allá construida. Fue un superfuncionario. Y al lado hay unos inmigrantes que vienen de Centroamérica y alrededor hay unos voluntarios. Y todo eso alrededor de una imagen, de una palabra, de una acción que hoy México, América Latina y el mundo reconoce como las patronas. ¿Quiénes son las patronas? Ella es colombiana. Somos un grupo de mujeres que iniciamos esta labor. La periodista es colombiana, le siento el acento. La señora que va a empezar a hablar, Norma, no sé de dónde es. Vamos a ver. Sin saber a qué nos íbamos a enfrentar, sin saber a qué nos iba a conllevar todo este trabajo que inició en el año de 1995. Un grupo de mujeres que desconocíamos el tema de la migración, no sabíamos lo que existía en otros países, no teníamos idea de cuánta gente estaba sufriendo, de cuánta gente estaba muriendo. Porque en nuestro pueblo no había eso, no se veía, no teníamos idea de lo que vivían los demás. Una mañana de 1995, Leonilia Vásquez envió dos de sus hijas a comprar pan y leche para sus hermanas y hermanos. Ellas regresaron sin nada. En el camino encontraron unos inmigrantes que llevaban días sin comer. Madre de 13 niñas y dos niños que ese día se quedaron sin desayuno, recuerda el gesto de sus hijas y el comienzo de esta aventura. Hay una casita por aquí, es puro humor. ¿Más oye? Ay, mamá, ¿qué vamos a decir? Yo no estoy enojar, dice. Digo, no, dígame, ¿qué cosa fue lo que pasó? Pues que he ido al tren, no lo hice, digo, sí. Y nos hicieron que caería en el pan, dice que había días que no habían comido. Y nada más es que saludamos y lo agarraron. Y agarraron las dos bolsitas de pan y al otro le dieron las dos leches. No, sin nada, llegaron. Llegaron, por eso van a Santadón, ya que yo las iba a recañar. ¿Usted no se enojó? No, no, no. Dijo, van sin comer. Claro. Y al final a dónde van y quizás de dónde vendrán. Le digo, está bien, está bien. Digo, yo estoy pensando que si vamos a hacer algo, digo, para la gente que sube, vamos a hacer unos lonches, les digo, y es que les vamos a dar. Esta madre de familia con la complicidad de algunas de sus hijas comenzó a hacer los lonches, como le dicen aquí a los almuerzos, y a salir a repartirlos a la carrilera. Esta familia humilde no dudó un segundo en poner de sus propios y limitados víveres, cocinarlos y disponerlos en bolsas plásticas para saciar así fuera por un solo día el hambre de hombres y mujeres que se aventuraban en el tren. La primera vez nos hicimos 75 lonches y no alcanzaron. ¿La primera vez? le digo a mi hija. La primera vez hicieron 75 y no alcanzaron. ¿Saben que yo veía esta familia y decía, ellos tenían necesidades también? Y aún así le apostaron a ayudar. Uno a veces quiere estar muy bien para poder ayudar, pero no, no necesariamente. Uno puede ayudar desde lo que tiene. Esto estaba casado, pero estaba ya vago. Y allá hizo ella unos y nosotros acá hicimos los demás. Y ya cuando venga, oiga, cuando sirve el tren te vienes. Y sí, estaba pendiente. Y nosotros también aquí igual cuando vino, oímos el tren que arribó. Digo, fómate, el tren que se vio. Y yo, 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 cuando salió la cabeza de la máquina que comenzamos a hacerle señas. Pues el maquinito nos dio, ¿no? Y luego que comía silbar, y silbar, y silbar. Y se vino a acabar el barro hasta acá. Salimos con las bolsitas y yo creo que fue la sensación que nosotros sentimos el primer día que compartimos ese pequeño lonche fue una sensación de, de gusto, ¿verdad? Porque sabíamos que alguien, alguien iba a disfrutar de esos taquitos que lo habíamos hecho con mucho cariño. Y yo me sentía feliz y cuando vi yo que no estaba ahí un foco y, y este, y faltaba mucha gente. Me daba a casa y lloraba, lloraba, yo porque no, le daba a llorar las demás. Ay, claro. Y digo, ay Dios mío, le faltó, comida para darse a las demás gente, que van sin comer. Que mucha gente puede decir, no, pues yo di comida, sí, pero a veces la forma de dar, Nosotros íbamos con mucha alegría, con mucho amor, porque estábamos contentas de que alguien de que alguien iba a comer esos tacos que se prepararon gustosos, felices, porque no lo hicimos enojados. Doña Leo, pero usted ya tenía 15 hijos o 12 en ese entonces, ¿no le parecía suficiente para alimentar? Pues bien, que yo a mí no me costó, pues yo comería todo por Dios, porque yo no sentí pesado con mis hijos. Cuénteme usted cómo hizo, usted cómo hizo para darle de comer. Pues mis vacas sí, tenía yo. ¿Cuántas vacas tenía? Tenía yo 6 dando leche. ¿6 vacas? Yo, este, ahorreñaba a las 4 en parado yo a ahorrar las vacas y ya las iba yo ahorreñando y a mí desnada y las otras se iban a ganar a mis tamales y las otras con la leche a repartir. ¿De dónde sacaron los insumos? Es que hacer 70 y tantos tacos era mucho. ¿De los de ustedes? Nosotros lo hicimos de nosotros, ¿no? O sea, en el 95 el, pues el, el producto de la canasta básica era barato, el pan, la leche, los fijoles, el arroz, la tortilla. Entonces, pues todo eso nosotros decimos, bueno, pues vamos a compartir, ¿no? De lo que Dios ha compartido con nosotros. Mira, una ponía frijol, otra ponía el arroz y yo las tortillas y lo que hacía falta más. ¿Y qué le decía al marido usted con esa locura? No me diría nada. Pero usted sí le contó lo que estaba haciendo. Primero no le dije. ¿Cierto que usted no le dijo? No le dije nada. ¿Se enteró? ¿Fue por los vecinos? No le dije nada. Pues yo no le decía nada lo que decía. ¿Y su marido y qué hacía cuando la veía haciendo? Sí, más cinco veces estaba haciendo su vestimiento para que se fuera y ya se iban y me hicimos a la escuela y ya yo me... Dice la señora, es que yo no le conté a mi marido al comienzo y yo le decía que se fuera y cuando él se fuera yo ya empezaba a cocinar. Me quedaba. ¿Haciendo lonches a escondidas? A escondidas. A las doce ya tenía yo los lonches. Lo que inició como un gesto de solidaridad espontáneo con los alimentos que Leonilia y su familia tenían a la mano es hoy un proceso riguroso en el que los productos se manipulan, se organizan, se cocinan y se empacan en una dinámica que cuida la calidad de cada insumo y así la salud de los migrantes. Mirando las patronas que hoy convocan a vecinas y amigas no podía dejar de preguntarme de qué están hechas. ¿Qué había en el corazón de estas mujeres que desde hace 25 años no han desistido un solo día de esta causa? Pues yo creo que hay amor porque sin amor eso no podía funcionar. Hay amor y está Dios ahí con nosotros. Para mí el haber tenido la dicha de tener de tener a mi padre a mi madre para mí grandes ejemplos de vida. La formación que nos han dado porque la formación la forma de cómo nos educaron cómo nos enseñaron cómo nos enseñaron a compartir. ¿Es cierto que ahí está la mayor felicidad? Para mí sí. Para mí el estar aquí después de estos 25 años no ha cambiado mi forma de pensar y decir ya estoy harta de esto ya voy a dejar de hacer esto. ¿No lo has pensado en algún momento? No lo he pensado porque esto es lo que me hace sentir bien. Es algo hermoso lo que yo vivo todos los días. Sin embargo esta historia de bondad es el resultado de quizás una de las realidades más dolorosas que hoy viven millones de hombres y mujeres niños y niñas miles de familias en el mundo. La migración como resultado de la guerra de la violencia del hambre del desempleo la migración como consecuencia del desespero. ¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que inició este sueño y esta ilusión y este trabajo de las patronas? Se nos han caído del tren ahora sí los ha mutilado el tren la primera vez la experiencia que vivimos fue de un niño de 17 años venía al tren y salimos a dar de comer así como ayer el tren que cada quien con su reja y pues ya vimos que el maquinista le bajó velocidad y yo recuerdo en aquel tiempo el tren traía como 800 migrantes se comenzaron a bajar los muchachos a agarrar lonche y a estar pasándolo a sus compañeros entonces vimos que estén los demás que se habían bajado junto con el otro niñito pues se subieron y el niño para mí era un niño porque él seguía dando lonche y ya aquí en la allá donde damos el agua aquí es donde salimos a dar de comer este él quiso subirse al tren cuando vimos que lo tiró una vez híjole nunca nunca nos había pasado ahora sin nada y vimos que se volvió a levantar y otra vuelta este volvió a levantarse y a pescar de nuevo el vagón del tren pero ya vimos que ya no se paró y ya agarramos y que corre una sobrina mía a ver y ella diciéndole párate párate pero al ver que ya su tobillo ya nada más quedó el pellejo así guindau el tren le tumbó todo esto y además quedaron los pellejos así y aquí agarra a mi hermana y que le dice mi hijo que lo abraza y que se lo echa aquí encima y le dice el niño ay por ahí llámenle a mi mamá que yo creo que yo me voy a morir yo me voy a morir y que agarre y que dice Rosa no mi hijo tú no te vas a morir aquí somos tus mamás somos tu familia nosotros dice tú no te vas a morir Cristóbal sobrevivió sí perdió su pierna sí la perdió en aquellas ocasiones pues ya teníamos como una red de 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 apoyo de apoyo de migra acción de de Jalapa para que esa esa cuenta de ese seguro de la prótese pues nosotros con que la íbamos a pagar pero el niño tiene su prótesis y camina así sí magnífico el niño sí tiene su prótesis y se camina o sea que cuando se le dio lo dio de alta el seguro lo mandaron directo a Guatemala y lo han comido los muchachos cuando y cómo empieza esto a dejar de ser el lugar de donde salen los almuerzos para convertirse en el lugar donde entran migrantes hay veces con esas plantas de los pies en carne viva mira que cuando un migrante llega y pasa ese portón que está en la entrada desde el momento que entra es un hermano más es un miembro más de la familia para mí los hermanos migrantes son mi familia ¿por qué empieza esto a crecer y a convertirse en un proyecto que ya nos vas a contar tiene una aproximación jurídica de salud ¿cómo sucede? pues yo creo que conforme los años las cosas se fueron dando y nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucho que hacer no solamente era dar la comida el dar el agua sino que se iban a ir presentando cosas que ignorábamos porque cuando empezaron a llegar personas enfermas tendríamos que ver el tema de la salud y empezar a tener esos talleres de derechos humanos que nos estaban invitando y que íbamos porque queríamos informarnos cómo poder hacer mejor las cosas sin tener que llegar a la soberbia a ponernos al tú por tú no siempre hemos buscado el diálogo tenemos que pensar por los hermanos que ellos son los que van a necesitar el apoyo en el tema de la salud cuando se nos caían cuando se caen del tren por agotamiento porque no pueden porque se caen muchos de ellos se caen porque ya vienen demasiado cansados se duermen otros porque lamentablemente los avientan del tren cuando no pagan una cuota anteriormente había una cuota que tenían que pagar por subirse al tren y los avientan y los avientan del tren entonces pues era algo así como que decíamos no o sea no solamente sufren el hambre sino también el cobro el cobro de piso y más allá eso la humillación la humillación el secuestro tantas cosas que ellos viven que uno no puede ser indiferente al dolor me tiré por un lugar que todo lo que es la ciudad de Guatemala y en pasaje y ahí crucé lo que era la parte de México y me tocó caminar como dos tres días porque ninguna combi te quiere levantar porque saben que eres migrante ya vas mal vestido sucio todo eso tienes que caminar llegué a Palenque reventado los pies así echando sangre a los zapatos ya no podía ni caminar en el momento que uno decide tomarlo no no piensa nada en lo que puede suceder hasta después que van en un tren que mira a los estudiantes que pasan entonces sí se pone a pensar uno que eso le puede haber pasado a uno también porque qué cosas pasan en un tren en vez de que se cae gente se duermen se caen los corta el pie brazos ellos pegan con el golpe se quiebran y uno mira eso que pasa entonces se pone a pensar que sí es peligroso le avisaron que hay como 300 migrantes Julia es una de las voluntarias que se ha unido a las patronas y es por lo general la encargada de recibir la llamada de una religiosa ubicada a tres horas del albergue la religiosa identifica en el tren cuántos migrantes aproximadamente vienen en la máquina de inmediato y a una velocidad sorprendente se activa un dispositivo llegan las vecinas se prende el fuego se alistan los alimentos se cocinan se les hace control de calidad se empacan se organizan estratégicamente en las redes los migrantes que están de paso en el albergue se convierten en voluntarios y es que es imposible no vincularse a este momento no tratar de ayudar es imposible no llenarse de sentimientos encontrados con el sonido del tren y salir corriendo con las canastas y con la ilusión que ese día un inmigrante sacie su hambre con este fiambre como ustedes acabaron de ver pasó el tren pues ahora sí de todos los maquinistas a lo mejor son dos los que no han sido solidarios no se ponen a pensar del ser humano no le bajaron no le bajaron porque hay trenes que les bajan velocidad ¿sí? y este maquinista pues no se puso a pensar en su familia porque la vida da muchas vueltas él ahorita tiene un trabajo gracias a Dios pero la vida da muchas vueltas no se pone a pensar en el prójimo toda esta gente que viene en ese tren no sale por gusto sale por necesidad porque como ellos nos platican que en su país pues no hay trabajo y aparte de trabajo hay muchas pandillas que a sus hijos desde muy chicos los comienzan a meter a esas pandillitas y si no y si los papás no dejan pues ahora sí a ellos les pegan los matan Doña mañana va a valer la pena volver a intentarlo ah no sí nosotros ahora sí si ahorita la comida se quedó una poca pues al otro día mañana se vuelve a dar porque nosotros ahora sí estamos pensando en que esa persona que trae hambre y que trae sed nos ponemos en su zapato de ellos porque pues yo tengo cuatro hijos y no me gustaría que vinieran en ese tren ya digo que es un don que ellas tienen y es una bendición para nosotros y yo como siempre les he dicho que Dios las bendiga y que les dé muchos años de vida porque para nosotros no hayamos palabras que decirles a estas personas aparte de todo lo que le ayudan a uno aquí también a las demás personas también que vienen en el tren porque son lo mismo como uno pues necesitan todo un vasito de agua y con un vasito de agua que uno le regalen es una gran bendición de Dios y yo admiro a las patronas como son pues como ayudan ayudan a uno yo no quiero entrar Norma en la historia de ese o esos chicos que ustedes han recogido mutilados que los llevan a la clínica pero yo sí quiero que me digas si tú crees que aquí hay un componente femenino muy fuerte quizás si ustedes hubieran sido 15 hermanos hombres ¿tú crees que este lugar hubiera existido? Nosotros consideramos que si no hubiéramos existido las mujeres yo creo que esto no se hubiera llevado a cabo porque es difícil para ellos interactuar a lo mejor con un año o dos años pero muchos años no y el ser mujer es muy diferente porque nosotros como mujeres aparte de ser madres aparte de ser hijas tenemos un sentimiento más que es el amor que es somos como una gallina que queremos abrazar a todos y cobijarlos y que no les pase nada porque eso es lo que a mí me pasa cada vez que ahorita los que están con nosotros los que ya se han ido se van pero se queda uno con ese sentir de que Dios mío donde quiera que vaya por favor cuídalos Norma yo quisiera que desde aquí desde este lugar del mundo donde uno recupera viendo las ustedes la fe en la humanidad le mandes un mensaje a Donald Trump a todos esos gobiernos que están ignorando los derechos de los inmigrantes pero también a todos esos hombres y mujeres jóvenes y niños que nos están viendo y con una actitud con una frase con una palabra han despreciado un inmigrante que por lo general es un héroe en busca de futuro yo diría que estos gobiernos lo que tienen que hacer es buscarle una solución a un problema que si lo pueden hacer tienen el poder para hacerlo de concertar de buscar de dialogar de ver que se puede conseguir como lo está haciendo Canadá porque ellos no pueden hacer eso porque Estados Unidos no pueden dialogar ¿verdad? con el gobierno mexicano porque tenemos también muchos mexicanos que están allá ¿por qué no ayudar? ¿por qué no tratar de buscar una solución donde todos se vean beneficiados y donde todos tengan algún día que regresar sin temor a decir son criminales son delincuentes porque así es como han tachado a latinos estigmatizan lamentablemente ¿qué pides tú que hagamos o con las patronas o con relación a los migrantes? hacerle la invitación a todos a los que nos conocen a través de los documentales ¿verdad? a los que pueden venir a vivir la experiencia de compartir porque aquí hay programa de voluntariado aquí hay programa de voluntariado pueden venir a vivir la experiencia pueden conocer cómo es que estamos haciendo toda esta labor y sobre todo agradecer sobre todo a todas y a cada una de las personas que ha aportado su ganito de arena porque aquí pueden aportar con la masa mandando los atunes mandando rollos de papel higiénico mandando frijol mandando el atún porque nosotros en cada lonche siempre va una bolsa de arroz una bolsa de frijolitos y un atún tortillas o pan y entonces yo digo todos podemos compartir todos de alguna manera tenemos algo que dar a alguien todos tenemos una patroncita adentro todas todos podemos alguien decía Norma ¿tú crees que vas a cambiar el mundo con esto? yo le dije si no voy a cambiar el mundo voy a cambiar yo yo he vivido momentos difíciles con personas que se dicen ¿verdad? que son malas que vienen y cuando los cuando los escuchas te das cuenta que la vida los ha golpeado duramente y que muchas veces ¿verdad? muchas veces lo único que necesitan es sentirse es sentirse queridos están sobreviviendo están sobreviviendo entonces invito a la gente a que se dé la oportunidad de conocer al otro porque hoy ya no tenemos oportunidad de sonreírle al otro porque tenemos miedo porque el miedo nos está paralizando a muchos ¿verdad? tenemos todavía mucho que hacer pero tenemos que darnos el tiempo tenemos que darnos la la ahora sí como dice la patrona mayor caminando la idea de decir yo quiero ayudar pero no sé por dónde buscar buscar dónde y aquí hay un camino y aquí está un camino qué duro qué duro antes de que se nos salte la verdad es que ha sido un video que me ha emocionado un montón y que la frase que ella dijo al final recoge todo lo que tengo que decir al respecto y es que a veces uno uno tiende a perder un poco la fe en la humanidad es normal pero cuando uno ve este tipo de videos de la gente que está dispuesta a ayudar al prójimo con lo que tiene que yo creo que eso también es una gran enseñanza que nos dejó este video con lo que tiene no esperando hasta que uno sea multimillonario y le sobre sino con lo que tienes día a día ayudar al prójimo tenderle la mano y sobre todo con algo tan básico como lo es la comida como lo es tener la posibilidad de subsistir con lo mínimo justamente esta gente que está buscando un mejor futuro para ellos mismos para sus hijos para sus familias para sus esposas exponerse en todos los aspectos niños mujeres hombres jóvenes de todas las edades muy duro muy fuerte lo que tienen que vivir o sea vean expuestos al sol al frío a todo lo que eso les traiga a de pronto como muchos de ellos ser motilados ser extorsionados asaltados bueno todo lo que les puede suceder así que primero voy a decir qué admiración qué valentía yo no me atrevería a tomar un viaje de ese calibre uno a veces dice que no pero no sabe hasta dónde lo lleve el amor y el sacrificio por la familia a la patrona mayor a la ceño mi admiración teniendo 13 hijos como dice ella bueno pues tenía la posibilidad de compartir y así lo hizo así que impresionante la verdad que me he emocionado creo que se dieron cuenta ustedes que ahí andaba yo con el ojo aguado porque es una realidad muy fuerte es muy dura pero qué bonito ver que todavía hay fe en la humanidad que hay esperanza que hay gente que lo da todo día a día para que esa gente pueda tener un bocado de comida en ese momento en el que pasan yo creo que eso les llena el corazón y es el motor para que ellas puedan seguir haciendo eso día a día por eso es que a veces a uno le duele mucho la gente desagradecida que tildan la comida mexicana de cierta manera que esos frijoles que comida para no sé qué hay comida para el otro cuando lo están haciendo con tanto cariño con tanto amor con tanto sacrificio entonces yo creo que ahí es donde le duele a uno y le da tanta rabia que a veces la gente no valore como la ayuda que le dan los mexicanos a los migrantes en general no solo a los de la bestia sino a los migrantes en general así que mis queridos si ustedes lloraron conmigo si a ustedes se les tocó el corazón el alma se les salió la lágrima al igual que a mí déjenlo aquí en los comentarios qué opinan al respecto de este video recuerden que si me quieren apoyar lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao pues mijos nos fuimos un segundo video y bien sí siempre lo